¡Feliz año, presidente! Me ha hecho una partida. Mira, mira, María, este es el equipo mío. No, no. Este es el equipo mío, María. Eso te iba a decir. Tú no creas que el equipo mío va a ser Diosdado, Nicolás, Nicolás, Morejón. Este es el equipo mío, te lo presento. ¿Qué tal, compadre? No quieren jugar con nosotros, presidente. No quieren, ah, cogieron piedra. No, no, tenemos un reto pendiente. Mira, Carlos, tú no le bateas a Denise. Bueno, ese es el reto que tenemos pendiente. ¿Cómo le bateas? De hecho, en Estados Unidos nos conocimos, tuve la oportunidad, además, de Lordoña y mi persona, de compartir con la selección de Venezuela. Y tenemos ese huevito pendiente contra ella. Vamos a ver si un día esto lo reforzamos usted o nosotros mismos somos. Vamos, mira, no, no. Vamos en seriano y vamos a ganar a esa muchacha. No, no, no. Cuente con eso, cuente con eso. Vamos a ganar. Y vamos a transmitir el juego. Un aló, presidente va a decir un juego. Eso sí. Ajá, ay, Dios mío, qué compromiso. Carlos Guillén, compadre, Rosmel Torres. Gracias.